Hola chicos, en esta clase de hoy lo que vamos a ver es cómo se forman los compuestos. Dentro de la formación de compuestos vamos a comenzar con los óxidos, que son aquellos compuestos formados por oxígeno y un metal o un no metal. Dentro de la nomenclatura vamos a utilizar tres nomenclaturas diferentes. La tradicional, que es la más antigua y usa prefijos de acuerdo al número de oxidación en la fórmula. La de stock, que va a hablar de los números de oxidación y los va a representar con números romanos. Y la IUPAC, que es la más actual y la que utiliza los nombres de los compuestos químicos inorgánicos para cada caso. En cuanto a los óxidos, son compuestos binarios, es decir, de dos tipos de átomos, que se van a formar con el oxígeno y un metal o un no metal. En el caso de los óxidos básicos, se van a formar con el oxígeno y un metal, como por ejemplo el óxido de calcio. Los óxidos ácidos son la combinación del oxígeno con un no metal, por ejemplo el monóxido de carbono. En este caso, los óxidos ácidos también son llamados anídridos. Para los óxidos básicos, acá tenemos tres ejemplos, sodio y cobre, con dos estados de oxidación, que van a formar sus óxidos respectivos. Lo que es importante es, por un lado, la reacción de formación y la nomenclatura. Para nuestro óxido de sodio, el cual, como tiene una carga de más 1, lo que vamos a ver después es que para formarlos podemos cruzar las cargas, el 1 del sodio pasa abajo como subíndice, el menos 2 del oxígeno pasa abajo como subíndice, y queda el óxido de sodio. La nomenclatura es óxido de sodio, óxido de sodio 1, o monóxido de disodio, haciendo referencia a la nomenclatura de la IUPAC, donde los prefijos nos indican cuántos elementos hay de cada uno en la molécula. Para el caso del óxido de cobre con estado de oxidación 1, nuevamente cruzamos los estados de oxidación, la nomenclatura tradicional va a decir que como el cobre está actuando con su menor valencia, lo vamos a utilizar la terminación oso, para su nombre, de manera que va a ser óxido cuproso. La nomenclatura de stock es óxido de cobre 1, y la IUPAC, monóxido de dicobre. En el caso del cobre con estado de oxidación 2, cruzamos las valencias y como podemos las simplificamos, está actuando con la mayor valencia, por lo tanto la terminación va a ser ICO en la nomenclatura tradicional, de manera tal que va a ser óxido cúprico. Óxido de cobre 2 o monóxido de cobre. En los ácidos, los óxidos ácidos, la nomenclatura tradicional los va a nombrar como anídridos. En función de si está actuando con la mayor valencia o la menor, también van a tener la terminación oso para la menor, ICO para la mayor. En el caso del fósforo, que está actuando con 3, cruzamos las valencias, y el nombre de esta molécula va a ser anídrido fósforoso, óxido de fósforo 3, o trióxido de difósforo. Para el fósforo con estado de oxidación 5, la nomenclatura tradicional lo va a nombrar como anídrido fósfórico, óxido de fósforo 5, es la de stock, y la IUPAC, pentóxido de difósforo. Cuando el átomo tiene dos números de oxidación, entonces la terminación va a ser OSO, en el caso de menor número de oxidación, ICO, si está utilizando el mayor número de oxidación. Cuando tiene 4, además de OSO e ICO, le vamos a agregar sufijos, HIPO y PERO. Entonces, la menor de las cuatro es HIPO, OSO, la segunda es OSO, la tercera es ICO, y el número de oxidación más grande es PER ICO. En el caso del cloro, que tiene 5 estados de oxidación diferentes, menos 1, más 1, más 3, más 5 y más 7, al unirse con oxígeno, sólo va a utilizar los estados de oxidación positivos. En ese caso, para cada uno de ellos, vamos a nombrarlo como óxido, o como anídrido, en función de sus estados de oxidación, hipocloroso, cloroso, clórico, hiperclórico, para los casos que nosotros utilicemos, el estado de oxidación, más 1, más 3, más 5 y más 7 respectivamente. Gracias. 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 Gracias.